Hay algo que tal vez se va a decirte Es algo que te hace muy muy bien Se siente tan real, está en tu mente Y dime si eres quien tú quieres ser Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas hay todo Hay sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser mejor Saber y decidir que hoy es posible Hoy es posible Y en cada pensamiento vuelvo a ser Uh, vuelvo a ser Poder imaginar que somos miles Aquí somos miles Y el sueño que comienza a crecer Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas alto El sueño de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Oh, ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones No hay razones Y mil opciones Vamos a poder cantar Y unir las voces Vamos a poder lograr Quitar los dolores Y ahora respira profundo Porque vamos juntos A cambiar el mundo En mis sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, 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 amor Y mil opciones Y mil canciones Oh, ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones Yo sé En mis sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones No hay mejores ni peores 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 Gracias.